iniciamos una nueva misión de gta 5 esta vez vamos con el personaje de franklin llegamos aquí a este punto que está en el parque contestamos el teléfono y ya esta misión amigos vamos a tener que asesinar a un soplón así es pero miren esto cómo va a empezar así que vamos y ya les cuento cómo empieza esta misión y qué es lo que tienen que hacer que es lo que tenemos que hacer ¡Gracias! Por aquí amigos vamos a llegar donde las cariñosas, ya saben miren aquí llegamos donde las cariñosas y paramos donde esta chica que tiene el saco rosado pero ella no se va a montar en nuestro carro, parqueamos un poquito por aquí adelante, nos vemos donde estas dos cariñosas que quieren montar también en nuestro carro pero pues no tenemos tiempo para eso, tenemos que esperar un carro en particular que es el carro que precisamente se va a montar la chica que está atrás de saco rosado. Ese es el objetivo que tenemos que eliminar amigos, tenemos que eliminar a el carro, miren creo que es este que viene, ese carro que viene ahí, si este de las luces, esta chica se va a montar y tenemos que eliminar a ese objetivo, entonces la chica la cariñosa es el señuelo. El consejo que yo les doy es dispararle a las llantas, no dejar ir este vehículo. Ya que si lo hacen van a tener que perseguirlo por toda la ciudad, así es, y es bastante rápido, así que como ven yo tuve la suerte de que aparte que le pegue a las llantas, alcancé a dispararle. Lástima la cariñosa, o sea ya no tenía que morir pero, saben que, pues obviamente es muy difícil pues con estas armas de, bueno mi mente que está disparando a Kunaka y bueno le alcancé a pegar a ella y pues lástima ¿no? Así que aquí solamente tenemos que perder la policía y concluir esta misión, la verdad es que bastante rápida esta misión, fácil aunque la primera vez la fallé porque precisamente se me escapó, ese sujeto se metió por un puente, bueno me enredo, en fin perdí la misión. Pero esta segunda vez no señores, no se me escapa, amigos ya saben dejarle like, comentar, suscribirte, nos vemos en el nuevo video de Gamer PC, hasta la próxima, bye bye. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news, I'll speak to you soon.